Abuelo Abuelo ¡Quien harás! ¡Quien harás! ¡Quien harás! ¡Si yo! ¡Sandy! ¿Por qué el abuelo no sabe quién soy? Anda, si este te vio era de tu abuelo. Mira, Pelayo. ¡Camaradas! ¡No podemos perder esta batalla! ¡Capitán! ¡Todos los hombres están en sus puestos! ¡Preparados para mil fuegos! ¡Al orden de mi, capitán! ¡Santi, hijo! Es cierto que el abuelo está mejor, pero sigue estando enfermo y necesita un cuidado especial. ¿Yo lo puedo cuidar? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.